Hola, soy Lina, descubrí las aventuras de mi familia junto a Super Lina en mi nuevo libro Una familia normal y la capa super poderosa, disponible en todas las librerías del país ¿Cómo están? Bueno, bienvenido a un nuevo video Ay, me estoy enfermando, no sé, hace que me lo frío Bueno, estamos en Moon and Mystery, ya Y, nuevo contenido de Moon and Mystery Ay, ya que no pareció tanta gente Ay, ayuda No, no me digan por qué tengo esto, este avatar Y que me lo cambié ayer, para ver las reacciones de ustedes Ya, ayer Y, ay, vamos a botar mapos Bueno, soy nivel 77, todavía me falta llegar a nivel 80 Vamos a viciar a unos pocos Bueno, acá me falta cosita para los eventos Miren esto Ya, me falta conseguir Osh, inocente Osh, de nuevo No, es que a mí siempre me toca ser al inocente No, 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 ay, pinche lacrre, porquería No, son los hitboxes A ver Osh Da de sheriff Está naciendo Tim Amay, lo descubrí, lo descubrí, lo descubrí en hace notín Era que está escurtido en el En la habitación Y la pequeña está ahí Me mató, ay, mi cadáver Y si se queda así afecar, significa que no pueden disparar, ay, la agon se fue para arriba. Ay, ayuda. ¿Cómo se consigue ese traje? Ya se me olvidó. Ay, no, que ya lo compré. Creo que sí. Ay, yo lo compré, no sé, voy a revisar. Ay, yo estaba hablando ahí. Ay, hasta una. No manches. No. Ay. No le voy. No le voy nunca en mi vida. Ay. Uy. Uy. Estoy, eh, estoy con dolor de garganta. Estoy afónico. Sí, me voy a quedarme sin voz. Y con este frío. Ay, me caí para abajo. Uy. O chale. Ay. O sea, es el inocente, de la clave anuchingada. Ay, no manches. Si ahora sí, es que, es que estoy un poquitito desfriado ahora mismo. Mamá, me hace guay. Ay, viene por mí. Viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No será la enana. Ay, ayuda. Ay, no, no sé quién es. No sé quién es. No sé quién es. Yo no sé. Ah. Yo no soy. Yo soy inocente. No sé. Voy a ver quién mata. Ay, ay, qué le apareció este güey. Ay. No lo voy a ir. No lo voy a ir. Ay. Sí, es el. Es el negro. Es el. No, está cambiando. Ay, no. Ay, casi. Casi me tira el cuchillo. Ay. No lo voy a ir. Ay. No lo voy a ir. Ay. No lo voy a ir. No lo voy a ir. Ay, sale. Muy bien, tocinito. Ay, que como matizco una mura. Bien, eso tocino. Ay. Ay. Se, 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 se. Es eso. Güey, todavía me falta conseguir estos. Para, para sacar toda mi recompensa. Oh, my. Vamos a la base mil. Mil se dedica como militar. Literal. Es que yo grabo Y toda la gente me dice Eres tú Y yo digo, si soy Y a mi lado toda la gente Me persiguen En un juego, ayuda Es que hay gente que me secuestran Uy, otra vez soy inocente Hay gente que me secuestran Como es Brujea Ibel Me secuestran No sé por qué El promo me está persiguiendo El promo me está persiguiendo Adiós Doble cuchillo Ay no Ay Doble cuchillo Vez Yo te escucho No escucho No Ni si no lo escucho No, pero ve ve doble cuchillazo otra sana capimot ayuda y ya se escuchó que es está potente ay ya no está ay ay que pasó que linda que linda ayuda se salió del juego se salió del juego se salió del juego ay se murió usted no me mira miren las orejitas como se mueve miren como se mueve ay que tierno no ya va el disyerto ya va el disyerto no soy margen o sheriff cabrones soy margen o sheriff yo no me quedo acá que moro pero no ay no manche usa hitbox pero yo no esquive no manche pinche hitbox pinche hitbox no la base la humillación chao la humillación la humillación la humillación la humillación la humillación no sé por qué no si no sheriff no yo no disparo ¿Cómo se movió? ¿Cómo se movió? ¡Uy! Vea que... ¡No manches que son t-mails! Y dice que son amigos y al final son t-mails. ¡Osh! ¿Cómo harían? ¡Osh! ¡No manches! Ya en serio. ¡No! Lo maneja pasada. ¡No fue! ¡No fue mi hijo! ¡Mateen! ¡Ay no me fijé si esa cara se podía! ¡Móverse! ¡Está cambiando! ¡No! ¡No ganaste! ¡No ganaste! ¡Ganaron los inocentes! ¡Osh! ¡No ganaste! ¡Ganaron los inocentes! ¡Osh! ¡Alos no ganaste! ¿Cuántas monetas tengo? ¡909! ¡Oh my! ¡Ay! Si conecto demasiado, me voy a comprarme algo. Eh, uno de estos. Los efectos. De cuatro. ¡No! ¡Ay, sí, de cuatro! ¡Ay! Otra serie no está interesada. Sí, alguien le toca ser sheriff y yo no mato. No sé si son así o no. ¡Ay! ¿Y si a mí me toca...? ¡Ay! 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 ¡Socorro! 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 ¿Por qué a mí? ¡Por qué a mí! ¡Por qué a mí! ¡Por qué a mí! ¿Por qué a mí me mata? ¡Súbete! ¡Ay! Ayuda. Ayuda. Ayuda... Ajuda... 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 Ayuda... Ayuda.... Ajuda... Ayuda... Ayuda... daily el vacfferio... Eh... Por qué...? Nooo, 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 nooo Yo me voy a esconder, no he echado Ay mira, aquí se vieron, mira aquí se vieron tus hijas Ahí Dale sheriff Tú puedes, tú puedes Eso de Ay ¿Por qué me pusieron a mí? Ay la pobreza, la pobreza, la desgracia y todo Ay Ay, me estoy ahogando, me voy a meter Ay ahora, adiós, ay A ver que me voy a tocar, a ver, a ver, a ver, a ver que me va a tocar Ay sí Güey, tengo suelito todavía, ay ya es tan tarde Ay, pinche juego de porquería Ay, pinche juego de porquería Ay Ay, agúchate, mi sorpresa Ay, agúchate, mi sorpresa No se da, ella es que, tiene que matarme de cien Ay, porque todo me persigue Amón Ahora, ahí hay ellos No No Ayuda Ajá Ajá Yo no sé qué Ay, ayuda Ay, yo sí, ya Yo no vi que ni Ay, no Ay, ya me tapas Y ya no me tapas Ay, ayuda Se fue para allá arriba Ay Sigue bajando Ay no, ahí sigue Ahí sigue Mataron Yo pensé que mataron al sheriff No, no, no se quedó Ay, ya lo vi Ay, ayuda Adiós 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 popo Ya pues Mate Ay, se llenó mi bolsa Osh ¿Dónde está? Ay, ya lo vi 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 Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Ah, ¿ya no? Seguro bro, tiene. No, Victoria era yo. Yo gané la victoria. Debe un día. Es que lo devoré. Ay, qué estruz. Ay, no, está con que la moneda tengo. ¿Y tan caro usar esto? 1699. Está más caro. Oye, hay un defecto gratis para comprar. Oh my A ver No quiero ser asesino Si no No juego nunca más Amoré mi story No, ya El juego no me quiere Ay, para de tirar esa cochinada Que me asustan Quizá que el cuchillo Yo lo digo Ay, Dios Ay, no será ella de nuevo No será ella Ella me está dando una cara de guanaba Podría parar de tirar eso Ya con chiquitín de Era rey Ay, no Ay, Dios Adiós Adiós Adiós, amigos Parió Ay Ay Ayuda Alguien me ató ¿Qué? Por aquí todos me persiguen Ay, era él No sabía No sabía que era él Ay, era él Ay, era él Ay, ayuda, ayuda, mata, mata, mata al sheriff, yo lo vivo de allá arriba, shhh, no hago sonido, pinche enano, me sacaste en algún, ay, adiós, nadie enano soporta, se llenó mi bolsa, oh, shhh, otra vez, ay, ay, uy, casi, yo lo lleno es que no sabe posillarme, ay, ay, me dieron mal, eh, más experiencia, oh, bye, ay, a ver, ay, se unió la paralítica, que le d, el que le decimos así, con su tremendo lag, es su lag de la NASA, ay, No, ya me ha dicho esto Odio ser sheriff Odio ser inocente Sheriff nunca de bono Yo no confío en nadie Ella viene Ella viene por acá No se da aire nuevo Ay, con permiso No se da aire ¿Quién es? Quiero sentir el cuchillo para saber quién es Quiero salir a otra puerta Ya fue Y así el chiquiente No, acá no es ¿A dónde no mató? Ay, tan suecan mi pistola Ay, ¿qué pasó? ¿Quién era? What the fuck Usted, doña, no estaba Y la paralítica se fue Y yo buscándolo De toda la vuelta Ay, lo mini Ay, otra vez mini Y yo no sé Chiquitito Todavía me voy a comprarme El paquete El paquete de Pa' comprarme La Hijo de su sin cara Ahí está Y que me quite Los efectos ¿Por qué los efectos? Ahí Sáquenme cuchillo por accidente Van a decir que soy yo Oh, yo sé No, mentira Kid, junta Ay, eso cabrón es Soy más bueno Si no sé si ¿Es en serio? Que no hay nadie Mate todos juntos Ah, gané Gané Ah, primero Dota que gané Sí Gané Gané Ay, el sesmo El sheriff Ay, qué pena Por acá voy a dejar este video por hoy Muchas gracias por estar acá Por ver Y comente Qué video quieren En este hermosísimo canal Bueno, nada más que sí Por acá me despido Nos vemos Adiós Adiós